Llevame la luna Llevame la luna Llevame la luna Déjame algún día ser la dueña de tu vida De la fantasía de tu piel Llevame tus brazos hasta el cielo y paso Paso a paso, yo entraré en tu alma de una vez Y puede ser que al final tú te enamores Y yo nunca más saldría de ti Porque esta dura se la olvida contigo Esta mi hora te lo pido Y en todos tus sueños estaré Te llego Llevame la luna Llevame la luna Llevame la luna Dame cada día algo más de tu alegría Y una melodía por hacer Llevame la luna 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 Que yo me llené Llevame, llévame la luna 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 Llevame, llévame la luna